buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vine con mi esposo me invitó a tomarnos un cafecito ya que hoy es el primer día de clases para las niñas y pues ya ellas ya se fueron temprano a la escuela y pues yo necesitaba ir a la escuela donde va a hacer si hacer algo por ahí si fuimos ahorita como es primer día de clases andan bien ocupadas allá en la escuela y pues más tarde quedamos de regresar y pues dijo mi esposo vamos a tomarnos un café y ya platicar un rato pero ya luego después le digo y si vamos a la walmart a que hagas unas órdenes y yo voy contigo y pues si dijo pues si quieres y acá andamos en la tienda walmart esperando que nos caiga una orden el día de hoy así es de que acompáñennos en este blog hay una orden de 10 dólares cuántas millas 2294 millas por cuánto por 10 dólares quién se atreve 2294 millas ni en avión llegaríamos y por 10 dólares no pues no así es como se mira hoy en esta mañana aquí en bakersfield la tienda walmart casi siempre en las mañanas no hay muchas personas viniendo a la tienda ya en las tardes es cuando empieza a venir más la gente y ahorita pues está tranquilo y allá a un lado pasa el freeway se ven todos los carros que van pasando en el freeway ahora vamos llegando a otra walmart mi esposo viene a levantar una orden que le cayó mi esposo agarró una orden que le cayó de esta walmart porque ahorita la aplicación está teniendo una actualización entonces está como bien descontrolada con las órdenes y están mandando muchísimas órdenes mira quién me recibió y ¡Hola! Nice to meet you. Me gusta conocerte, dice. Oh, nice, man. La pez es la mejor. It's good to meet you. Mucho gusto conocerte. A esta orden, con razón, mire que le hacía falta una casa y regularmente le ponen tres y quitaron una como que el cliente la canceló. Ay, no, pero... ¿Y la señora ya tenía tiempo que no te miraba? Sí, porque ya es que casi pues me la paso allá haciendo las compras en la de allá de la Brandich. Y yo bien sabía, dije, si está la jefa, acá arriba se va a hacer la remochilanga. ¿Ya viste qué escándalo armamos ahí? Sí, cuando te miras se pone bien emocionada. Te estima bien mucho esa señora a ti. Sí, como cuando empecé en el 2019 a hacer este trabajo aquí. Pues aquí empecé en Walmart esta, de aquí no nos retirábamos. Y incluso ella a veces nos traía desayuno. Siempre nos han ofrecido un agua como en este tiempo de calor. Sí. Y ya cuando empezaron a darnos órdenes de comprar, nosotros mismos entrar y comprársela al cliente y llevársela a su casa. Pues las órdenes son mejor pagadas y como la Walmart allá abajo está chiquita, pues nos plantamos allá. Pero ella que es aquí en nuestra Walmart. Ella de ahí de... ¿Cómo se llama ahí? Shipping y delivery, ¿no? Usa el carril central para girar a la izquierda por Bernard Street. Como donde mandan las órdenes, ella es la manager de... Oh, es la manager. De los muchachos que andan ahí cargando las órdenes. Oh. Pero como te digo, me ausenté de esta... De esta Walmart. De esta Walmart. En un cuarto de milla, gira a la derecha con dirección a... Cada vez que me ve que son aislada a las veces, pues le da bien mucho gusto a la señora. Y no está más por mi cara bonita o fea que le da gusto a la señora. Lo que pasa es que como siempre me ha gustado ser bien acomedido. Y el tiempo cuando trabajamos acá, a veces sacaban órdenes, ellas casi andan puras mujeres, pues unos paquetotes de 40 botellas de agua, pues yo les ayudaba. Era injusto que anduvieran cargando ellas, pues, de mujeres esas. Sí, tú le ayudabas bien mucho a ella y ella te agarró mucho aprecio a ti. ¿Quién te ha agradecido, pues? Esa es la única, yo pienso que es la única, porque cuando te mira a ti... Gira a la derecha con dirección a Aswell Street. Y le da, pues, bien mucho gusto. Dice que donde ha estado, pues... Continúa por Aswell Street durante una niña. Allá abajo, ya le explico, le digo, allá nos pagan más porque entramos a comprar. Si se dan cuenta ahorita las órdenes que vamos aquí, mira, aquí llevo una. Estas ellos las compran porque en este Walmart no podemos nosotros entrar y comprar y llevar. No tienen ese servicio estos aquí. Ellos tienen trabajadores que compran las cosas, van y las buscan, se las mandan al cliente. Es la diferencia, por eso solamente es puro de llevar. Sí. Aquí, y allá abajo es lo que le dije a ella. Nosotros entramos y si esta yo estuviera allá abajo y me la hubieran dado allá, hubiera entrado yo a comprarla y a llevársela al cliente. Ajá. 3-1-16 3-1-16 ¿Dónde estará? ¿Va a estar a la izquierda? ¿A la izquierda o a la derecha? No, sí dijo la derecha, es cierto. Sí dijo que en la derecha. Porque el lugar de destino está a la derecha. 3-1-16 Es aquí, ¿verdad? Sí, está. Bueno, aquí me puedo parquear a media carretera porque estamos haciendo entregas y no pasa nada, no hay tiquete. Me iba a bajar a ayudarle, pero dijo que no, que él la lleva porque son poquitas cosas. Pues bueno, mientras yo me disfruto mi cafecito. Como que ya me hacía falta salir así con mi esposo. Ya en estas vacaciones, pues que las niñas estuvieron de vacaciones, pues ya no salía porque pues tenía que estar ahí en la casa con las chiquillas. Y luego pues ya vi que me fui para México. Y en esos días que nos fuimos para México, dice mi esposo que dice, ay, no hallaba yo ni qué hacer. Llegaba yo a la casa y pues ahí solitos y nosotras, dice, sí las extrañaba bien mucho. Digo, me imagino, me imagino que sí. Y vamos. Aquí ya me apareció la orden que te digo que estaba cancelada. ¿Cuál es? Ya le puse que ya llegué y ni siquiera he llegado a la dirección que vamos a avanzar ahorita. Dirígete al este por Lake Street hacia Tate Street. No quiere que me regrese, pero le damos la vuelta mejor. Gira a la izquierda. Ya llegamos. ¿Cómo que giras a la derecha y luego a la izquierda? ¿Cómo es eso? 6,700. ¿Qué será aquí? ¿Es 6,700? Esta es la dirección. ¿Pero qué será este lugar? Yo creí que era como una escuela, pero no. A ver, vamos a localizar. ¿Son apartamentos? Vamos a localizar la office para no estar muy lejos. Tiene que estar en la oficina. Allá va mi esposo ya con las bolsas. Aquí siguen todavía las órdenes de tornillaje, pero cada vez que hacen una actualización en la aplicación de lo que sucede, mira todas las órdenes que hay ahí. ¿Qué dice? Dice que llegará lo más pronto posible. ¿Cuántas millas todas? Son 2,782 millas. Hay puras de esas. Y 1,450. Son errores, eh. Y por 10 dólares. Sí, pero eso es. Sí, pero son errores pues porque están actualizando. Son errores, o sea, cada que actualizan la aplicación, todas las órdenes son de puras compras de las que les digo que pagan bien, pero son puros errores. Cada vez que se actualiza la aplicación de Walmart, siempre tenemos esos problemas con una cosa u otra y mira, hay puras órdenes fuera del lugar. ¿Qué 2,000 millas? ¿Qué 1,000 millas? Si esto no, si existen las órdenes, pero no para nuestra área. Mira, ahí van estos ya a las carnitas. Mandaron el mensaje que iban a ir a las carnitas. ¿Los amigos todavía no hacen una orden y ya se van a las carnitas? Es que tenemos un grupo donde para una emergencia o algo, siempre nos estamos contactando ahí. Ahí se ponchó una llanta o hay siempre un problema y a veces nos vamos a desayunar juntos. Y ahorita ya mandaron el mensaje que van a las carnitas y si ahí van ya, llevan carro lleno. Aquí me están mandando una orden, pero es muy poquito. 10 entregas por $22 dólares son los paquetitos. Son los paquetitos. Ahorita les voy a mandar un mensaje a los muchachos. Oigan. Ya cayó otra orden, pero ahora se cayó una orden de compras. Ahí está el amigo de mi esposo también. Vean. Así es como hace mi esposo las órdenes. Pues entra y agarra lo que el cliente pide en la aplicación. Y pues ya nada más después pasa a la caja y pone su celular ahí para que escanee lo de la orden. Y pues ya vamos y le entregamos. Y estas son las que le pagan un poquito más que las que solamente va y levanta la orden. Estas son más mejor pagadas porque pues él tiene que comprar los productos que el cliente pide. Y ya luego tiene que ir a entregarla y pues la pagan un poquito mejor. A ver, ahí está recolectando lo que pidió este cliente. Vean. Nada más escanea las cosas que piden. Y pues ese es el trabajo que él hace. Y pues nada más voy a estar un ratito con él porque mi cuñada Rosa va a pasar por mí en un rato más. Va a venir por mí y ella me va a llevar a la escuela a hacer lo que necesito que ir. A hacer por ahí. Y pues ya no voy a entrar con mi esposo. ¿Se acuerdan que había una aquí? ¿Esa qué es? ¿La 49 o esa es la 30? ¿Se acuerdan que estaba una aquí? ¿Cuarenta y nueve? ¿Que teníamos boliñitos esas? Esta es la 49, ¿no? Vean, estas son las cosas que lleva. Son unas galletas y verdura. ¿Dónde? Andan buscando... Oh, es que cambiaron esta... O sea, donde tienen pan lo tenían ahí en la entrada y ya lo pusieron para este otro lado. Sí, 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 la tuve. Es curioso, 97 centavos yo ni sabía que acá estaba. Sí, sí, no había venido a dormir y venía así. Y yo que no, que no andaba. Y le agarré de ese blanco y de este. Y ahora, ¿no está machucado, Temish? ¿Este? ¿Este? ¿Puede ser bien? Entonces, habíamos dicho que este, ¿verdad? Era de... Vean que es el paso a seguir. Agarra el producto, lo escanea con el celular. Sí, este. Y ya. Tenía razón, Dolmario. Así es como hacer la compra. Y ahí estábamos en las tortillas. ¿La leche ya la escaneaste? ¡Oh, la leche! ¡Este sí es! Ahí está. Ya casi termina la orden. Solo falta un producto. Solo falta los niños y hay una de las. Estas, ¿no? Oh, esas, esas están buenas. No sé, las movieron. ¿Sabes que hay nieve para perros? ¿También? Sí. A mí me tocó llevar el cero. ¿Sí? Y yo le dije a las niñas, no son para perros, porque yo por aquí le dije, son marca perros. No son para perros. Y yo me las iba a llevar, dije, las lleven estas. Dije, las voy a probar. ¿Qué tal? ¿A cuáles son? Oh, sí, esas. No las lleven, le dije, es marca perros. No es para perros. No es para perros. Y sí, ya, ahorita que estás pediciéndome. Ahí están. Para testearlas. Sí, esto es para los perros. Las nieves para los perros. Y que no iba a testear, y en verdad yo le dije a Rosita. Lo que pasa es que yo creo que no tienen azúcar, ¿no? Sí, es para el perro. Y yo le dije a Rosita, no, mija, es marca perro. Le digo, vamos a llevarnos la papuraja que no, papi. ¿Es para Luna? Le llevamos a Luna unas nieves. Vámonos. Ok, para terminar la orden aquí, nunca miramos dinero. Los, los, los choferes nunca miramos dinero. Aquí ahorita lo que vamos a hacer, solamente, ¿verdad, Mario? Bueno, propinas hace, nos dan los clientes en billete. Pero aquí nosotros no miramos nada. El cliente ya escogió sus cosas. Ya seguro, ya las pagó. Este, ya nosotros lo que vamos a hacer, aquí nos da un código que lo escaneamos ahí en la caja registradora. Y ya es todo. Ya nada más agarramos las bolsas y vamos y lo entregamos. Nunca miramos dinero. Todo es en la aplicación. Ya luego ellos nos pagan aquí mismo la aplicación. Ya que se compiten. Allá les voy a enseñar cómo le hacen en la caja. Solo escanea su celular y chequean la orden y ya. Y ya no sé quién. Agarra bolsas para embolsar las cosas y ya estuvo. Hasta en carrito viene ya. Es que estos no deben de sacarlos para afuera y lo dejarlos allá un minuto. Ajá. Que lo vas a llevar adentro. Debo de cuidar bien mi guarma. Yo era uno más en el mundo perdido, consumido en la droga. No esperaba a la hora de romperse el final. No esperaba a la hora de romperse el final. Es quenię a la hora de romperse el final.